¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de lo que es depilación, la tan bastardeada depilación. Bien, esto es un tema interesante para tratar, es un tema que la verdad que se subestimó mucho, pero es mucho más compleja de lo que uno cree que es, ¿no? Para hacerlo definitivamente bien a este procedimiento. Entonces, voy a empezar a hablar de lo que es un láser. Yo ya sé que esto es como un embole, ¿sí? Todo lo que es la parte física, pero yo siempre les digo que uno necesita saber qué es lo que va a hacer. Entonces, para eso necesitas tener el conocimiento del láser, tener el conocimiento de luz pulsada, ¿sí? Que son los métodos con los que yo puedo ir depilando. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple y lo más ameno posible. No es tan largo esta parte, esta parte física. Pido perdón a todos los videoingenieros, videoingenieros de la empresa, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible a esto, ¿sí? A mí me ha pasado de ir a centros de estética y, miren, les voy a contar una historia. Una vez fui a un centro de estética donde entraba o iba para hacer una capacitación de láser, ¿sí? Los comerciales le habían vendido un láser. Y resulta que entro y la médica me dice, sí, porque el IPL está en el consultorio del fondo. Entonces, yo me quedé y dije, entendí mal, capaz que no era un IPL, capaz que no era un láser, era un IPL que tenía que venir a hacer la capacitación. La capacitación no dije nada. Entré. Y seguía, y seguía diciéndome con que sí, la capacitación de IPL y la capacitación de IPL y qué sé yo. Y resulta que cuando voy a ese consultorio del fondo era un láser. O sea que ahí me di cuenta, dije, bueno, Fernanda, acá tenés que empezar absolutamente de cero, porque no tiene idea de lo que es un láser ni de lo que es una luz pulsada, ¿sí? Entonces, ahí dije, empiezo de cero. Y ahí también me di cuenta que no habían leído absolutamente nada de toda la información que yo había mandado, ¿sí? Que eso también, ¿sí? Yo trato de, antes de ir a hacer la capacitación, de mandarle todo tipo de información para que más o menos cuando yo llegue tengan una idea de algo, ¿sí? Bueno, nada del oso había ocurrido, absolutamente nada. Entonces dije, bueno, vamos a empezar de cero. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿saben lo que es un láser? Y se me quedan mirando, ¿viste? O te miran, se miran entre todas y se hace un cri-cri y un silencio que evidentemente no están sabiendo qué es. Entonces, ahí es donde yo arranco, ¿sí? Trato de hacerlo ameno. Entonces digo, bueno, un láser es lo que ven ustedes ahí. Primero es un acrónimo, ¿sí? Y representa que es una luz, o es una luz que es una emisión de radiación amplificada y estimulada, ¿sí? Entonces, ahí dice, ¿y eso qué quiere decir? ¿Sí? Nosotros tenemos un medio láser, ¿sí? Adentro del equipo, que es la sustancia que va a producir ese rayo láser, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes estados. Tenemos gaseosos, sólidos y líquidos. Dentro de los láseres gaseosos tenemos el argón, tenemos el criptón y tenemos el más conocido CO2, que seguramente la mayoría lo conoce, ¿sí? Después tenemos los gases, los láseres sólidos, que son como el rubí, ¿sí? El alejandrita y el ludimio en shock, ¿sí? El láser rubí fue uno de los primeros láseres que salió, que era muy caro porque el medio láser eran cristales de rubí, ¿sí? Pero era un equipo que estaba como muy focalizado en lo que eran fototipos bajos, ¿sí? Después salió el láser alejandrita y después salió el ludimio en shock. Y tenemos los láseres líquidos, que nosotros en la empresa tenemos el famoso Vivim, ¿sí? Que es un láser de colorante pulsado, donde su medio es líquido, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser el láser? Te va a determinar la longitud de onda con la que vos vas a trabajar, ¿sí? Y después tenemos los conocidos diodos, que no son láseres en sí, o sea, no se encasillan ni siquiera en un gas, ni en un sólido, ni en un líquido, porque lo que hace el diodo más o menos es como creado por el hombre, por decirlo de alguna manera, crean electrónicamente luz láser. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar diodos de 810, diodos de 940, o sea, diodos con diferentes longitudes de onda, ¿por qué? Porque eso lo hace el hombre, es un láser electrónicamente creado por el hombre, ¿ok? Entonces, fíjense este esquema, ¿sí? Que me vas a decir, ¿y qué significa todo esto? Este esquema yo hago como, lo asemejo como si fuese una caja de zapatos, ¿sí? Una caja de zapatos donde está circunscripto por dos espejos, uno acá y otro acá. Y acá adentro está el medio láser, ese medio láser que hablamos anteriormente, que puede ser sólido, puede ser gaseoso o puede ser líquido, ¿ok? Entonces, esta caja de zapatos tiene que estar estimulada por algo. ¿Qué puede ser? Y puede ser corriente eléctrica, puede ser una radiofrecuencia, puede ser otro láser, ¿sí? Nosotros tenemos un equipo que es el Pico Way, que el Pico Way está estimulado por un láser Alejandrita, por ejemplo, ¿ok? Entonces, al estar estimulado esta caja de zapatos, acá adentro hay un montón de electrones y de protones que se empiezan como a excitar de alguna manera al estimularlos. Y saltan a niveles mucho más altos, ¿sí? Entonces, cuando bajan de esos niveles, porque no pueden estar todo el tiempo ser superpoderosos, ser superman, van liberando electrones y van liberando carga. ¿Ok? Entonces, se acomodan de alguna manera en esta caja de zapatos, alineaditos uno atrás del otro y sale el láser, ¿sí? Esto es a grandes rasgos como para que puedan entender qué significa esto, ¿ok? Ahora, adentro de esta caja de zapatos, vos le podrías poner diferentes espejos, ¿sí? O sea, le vas a poner el espejo donde vos querés que corte tu longitud de onda, ¿ok? Vas a tener entonces longitudes de onda de 755, de 810, de 1064, ¿sí? Espero que se haya entendido y si no, levantan la manito o Belén va a estar contestando del otro lado y si no, vayan anotando. Pero eso es básicamente lo que es el láser, ¿eh? Como para que tengan una idea de cómo funciona, ¿sí? Ahora bien, si yo me ubico dentro del espectro electromagnético, ¿sí? Siempre, por lo general, estoy dentro del espectro visible, ¿sí? Ya a partir del lado de la derecha ya tendríamos los infrarrojos. Entonces, fíjense que acá está el láser rubí, que es el láser de 694, de esos que yo les contaba, es el láser sólido que tenía cristales de rubí. Al lado tenemos el 755, ¿sí? Y después al lado tenemos acá el Ludimium Shack, ¿sí? Ahora lo que tendremos que entender de esto es que cada láser es afín por algo. A cada láser le gusta un color o le gusta algo en especial, ¿sí? ¿Qué tienen los diodos? Estos láseres que yo les decía que son creados como por el hombre, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué cromóforo le gusta? Y le va a gustar la melanina, ¿eh? Y en segundo lugar le gusta la hemoglobina. ¿Qué le gusta a una lexandrita? Como primer lugar le gusta la melanina. Como segundo cromóforo le gusta la hemoglobina. ¿Qué le gusta al Ludimium Shack? Y al Ludimium Shack como primer cromóforo le gusta la hemoglobina, por eso es que funciona tan bien en lo que es vascular. En segundo lugar le gusta el agua, por eso es que yo con un Ludimium Shack puedo tensar, ¿sí? Y en tercer lugar le gusta la melanina, con lo cual yo también con un Ludimium Shack puedo depilar, ¿sí? Vamos a ver más adelante de qué forma depila un Ludimium Shack diferente de un rubí o de un diodo o de un alexandrita. Fíjense que acá yo les pongo en este grafiquito un corte que me dice a dónde yo voy a llegar con los diferentes láseres. Hay una reglita que ustedes tienen que saber que es que a mayor longitud de onda, ¿sí? A mayor cantidad de nanómetros el láser va a más a profundidad. Con lo cual, dicho esto, yo sé que fíjense que el láser rubí y láser alejandrita, por lo que dice el dibujito, le gusta todo lo que es, fíjense, el vascular superficial y me llega hasta lo que es el pelo, ¿sí? Porque a los dos les gusta la melanina y les gusta la hemoglobina. El tema que es que como no tienen una suficiente longitud de onda, yo no puedo ir tan profundo. O sea, tu limitante va a ser la longitud de onda ahí. Fíjense, el diodo que es de 810 va un poquitito más abajo que un láser alejandrita, ¿sí? Porque su longitud de onda es de 810. Ahora, la gran diferencia que vos tenés entre una alejandrita y entre un diodo más allá de su medio láser es la gran afinidad que tiene la alejandrita respecto a comparación del diodo, ¿ok? Y fíjense, el leudimium shock, ¿qué le gusta? El vascular superficial, la hemoglobina. Y fíjense hasta dónde llega, hacia los vasos profundos. Por eso es que yo con un leudimium shock puedo hacer vascular periférico, vascular de vasos profundos. Que no lo puedo hacer con un alejandrita o con un diodo porque no me llega, no me llega. Me limita la longitud de onda, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que el leudimium shock me depila también, ¿sí? Fíjense en este gráfico, un poquito de lo que estábamos hablando. Dependiendo de la longitud de onda que tenga, va a ser la profundidad a la cual va a llegar. El rubí, como es un 6,94, ¿sí? Llega hasta un milímetro más o menos de profundidad. Un alejandrita está entre 1,5 y un diodo está más o menos en los 1,8, por ahí, ¿sí? Y fíjense, el leudimium shock ya está muchísimo más abajo, ¿sí? 3, 3.5, ¿ok? Entonces, resumiendo, vamos a decir que los métodos que yo tengo ahora, los láseres que tengo ahora para depilar, son básicamente alejandrita, diodo y nudimium shock, ¿ok? Pero también tengo lo que es la luz pulsada, ¿sí? Para depilar, que funciona muy bien, ¿sí? Pero tiene ciertas limitantes. Fíjense, en la diapo de arriba, acá. Esto lo dije la otra vez, lo voy a volver a repetir. La luz pulsada es como, imagínense, como la linterna, ¿eh? Que sería esto. Y abajo sería el láser. Entonces, la luz pulsada es totalmente incoherente en tiempo y espacio, porque se abre como si fuese una linterna, su espectro de luz. Es policromática y es totalmente divergente, ¿eh? Por eso es que cuando vos haces el disparo con una luz pulsada, ¿viste? Como que te queda ciga, te queda, se hace como un destello de luz impresionante. Es justamente por lo tan divergente que es esa luz, ¿eh? Ahora, a diferencia del láser, fíjense que se acomodan como si fuesen soldaditos. Es totalmente coherente en tiempo y espacio, es monocromática y es totalmente colimada. Entonces, con los dos de pilo, por supuesto que sí, con los dos de pilas. Lo que pasa que frente a una luz pulsada, quizás esos pelos miniaturizados, esos pelos pelusa, te va a costar sacarlo, ¿eh? Porque vos en ese espectro tan amplio de luz, lo que vas haciendo es como perder energía, a diferencia de lo que me pasa con el láser, ¿sí? Y por esta diferencia física que yo tengo entre uno y otro, fíjate que las sesiones de luz pulsada casi duplican a una sesión de láser, ¿no? Por supuesto que bien hecho, ¿sí? Con un láser estamos hablando entre cuatro o seis sesiones y quizás con una luz pulsada estás hablando de doce sesiones y quizás te cuesta como sacar ese pelo que se te forma después al último que es muy finito. Por eso yo siempre les digo, los que tienen luz pulsada, te conviene siempre ser agresiva en la medida que se pueda, cuidado, ¿sí? En tus sesiones de depilación, porque vos lo que querés es sacar el pelo y no lo querés afinar, porque después te va a costar un montón sacarlo ese pelo. Y ese pelo, ¿cómo lo vas a sacar? Y subiendo la energía. Entonces a veces es como caminar en la cornisa, ¿sí? Si subo la energía, quizás estás en el peligro de quemar a la paciente. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Hasta ahora, ojalá, que todo se vaya entendiendo. Bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿Sí? Por supuesto es destruir el target. ¿Y cuál es el target? ¿Qué es el target? ¿Qué es el cromóforo? Y bueno, puede ser el vaso, puede ser un pelo, ¿sí? O sea, si es el vaso, va a ser la hemoglobina. Si es un pelo, va a ser la melanina. Si es un lentigo, va a ser la melanina. Ese es el target, es el cromóforo que vos querés destruir por medio de un calentamiento, ¿sí? Vos querés provocar la lisis de ese tejido y tratar de dañar lo menos posible todo el tejido circundante. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer esto. Y ahí comienza el principio de la fototermólisis selectiva. ¿Sí? Esto ya lo deben conocer. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Esto es una luz que va a ir en busca de un color, o sea, de un cromóforo, de un target. Esa luz se va a convertir en calor justamente para provocar la lisis del tejido y tratar lo menos posible la disipación del calor hacia los tejidos circundantes. Esto sería lo que nosotros decimos la fototermólisis selectiva. Muchos hablan y muchos dicen que el método de soprano, tan conocido por todos nosotros, no sé si alguna vez lo vieron, pero soprano lo que hace es un calentamiento progresivo en una zona determinada. Si bien es selectivo porque va a buscar la melanina, tiene que calentar para llegar a una temperatura suficientemente tal como para destruir el bulbo, que son más o menos entre los 60 a 75 grados. ¿Ok? Lo que hace es acumular calor todo el tiempo. ¿Sí? Esto es, cada disparo que vos haces, matas el bulbo, ¿ok? Porque llegas a esa temperatura. Entonces de acá se desprende otro concepto que también lo deben tener en sus cabezas, es el famoso TRT o tiempo de relajación térmica. Y yo esto siempre lo comparo como si fuese el sistema de enfriamiento de un auto. Donde vos necesitas liberar el calor, o sea, el tejido necesita liberar el 50% del calor que vos le entregaste. ¿Sí? Eso es lo que es el TRT, el tiempo de relajación térmica, y cada tejido tiene un tiempo de relajación térmica. ¿Ok? Y acá agregué, hay un concepto nuevo, que es lo que nosotros llamamos la fototermólisis selectiva extendida, que es depósito de calor en forma extendida en la dermis. Lo que tratás de hacer es una dispersión de calor. ¿Cuándo utilizás esta fototermólisis selectiva extendida? Por ejemplo, cuando vos querés hacer un rejuvenecimiento con láser, vos lo que querés es calentar, querés calentar el agua, querés acumular mucho calor en la dermis. Y cuando yo estoy hablando de depilación, la fototermólisis selectiva extendida se da cuando vos amplías tu tiempo de calentamiento, o sea, cuando vos amplías tu ancho de pulso, que ya vamos a ver lo que es un ancho de pulso. ¿Sí? Hay papers de esto que hablan de fototermólisis selectiva extendida. No lo puse porque si no iba a resultar como muy tedioso, pero se los quería decir como para que sepan de qué se trata, porque el concepto está como dando vuelta. ¿Ok? Y si escuchan por ahí esto, que sepan de qué se trata. Bien. Entonces vamos a ver cuáles son los conceptos básicos para empezar a operar. Ya sea con una luz pulsada o ya sea con un láser. ¿Sí? Entonces primero tengo que determinar cuál es la longitud de onda que voy a utilizar. ¿Sí? Supónganse que yo tengo en mi consultorio, tengo la dicha de tener una luz pulsada, tengo la dicha de tener un láser alejandrita, tengo la dicha de tener un Udimium Jack. ¿Sí? Bueno, dependiendo del paciente que tenga, qué longitud de onda voy a utilizar. Y vamos a ver después si tenés un solo equipo, ¿eh? Que es lo más común. Tenés un solo equipo, bueno, tenés que explotar ese equipo. Bueno, ¿cómo me manejo yo con los diferentes fototipos para poder tratarlos? ¿Cómo voy a hacer y no mandarme macanas? ¿Ok? Entonces la longitud de onda te va a determinar la especificidad del tratamiento. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, dijimos que cada longitud de onda le gustaba un color. A cada láser le gustó un color. Y va en busca de algo. ¿Ok? Después tenemos la duración de pulso. ¿Eh? La duración de pulso sería durante cuánto tiempo está tu láser en el tejido. Ahora la vamos a ver en forma detallada porque de todos estos cuadritos que ustedes están viendo acá, estos cinco cuadritos, la duración de pulso es lo más importante en el momento de la depilación. ¿Eh? Con esto es donde ustedes tienen que jugar. ¿Sí? Después tenemos el tamaño del spot. ¿Eh? El tamaño del spot. Hay una reglita donde te dice que a mayor tamaño de spot, mayor profundidad. ¿Eh? Hay alguien que está dibujando, ahí me parecen las pantallas, que me están saliendo rayitas. Y aparte, el tamaño del spot te asegura también de que el láser vaya más hacia abajo. Más que nada cuando vos tenés un fototipo alto. Si vos tenés un fototipo alto, tenés mucha competencia de color. Tenés el color de la melanina más el color de la melanina del epidermis más la melanina del pelo. Tenés competencia de color. Entonces, ¿cómo te aseguras de que tu fotón vaya hacia abajo y no se quede arriba? Porque el láser no es inteligente. Vos disparás láser y el láser se detiene en el primer color que encuentra. ¿Y cuál va a ser? Justamente la melanina del epidermis. ¿Sí? Entonces, vos tenés que tratar de que ese fotón vaya hacia abajo. ¿Y eso qué es lo que te va a dar? Y te lo va a dar justamente lo que es el tamaño del spot. Cuanto más grande es el tamaño del spot, más a profundidad vas. ¿Sí? Otro es la afluencia, que se mide en Jules sobre centímetros cuadrados. Y te diría que la afluencia es lo más, es lo último que vos tenés que elegir en tu equipo. Eso es lo último, que te va a estar determinado por, más que nada, por el fototipo del paciente. Y después tenemos adicionales que pueden ser el frío. Nosotros tenemos el famoso candela, que ya lo deben conocer muchos, que eso tiene un sistema de frío. O sea, que vos depilás sin poner gel. Vos necesitas proteger la epidermis. Entonces, como no tiene gel, tiene un sistema de frío, que es lo que nosotros llamamos el DCD, device cooling. Que eso lo que hace es protegerla de epidermis. Tira frío, se dispara el láser y vuelve a tirar frío si vos querés un post-enfriamiento después de la piel. Que guarda con eso, porque vos podés quemar de dos maneras. Podés quemar por la luz, o sea, por calor, y podés quemar por frío también. Entonces, yo siempre les digo, ¿cuándo vas a utilizar ese post-criógeno? Y yo lo utilizo quizás en aquellas pieles que son como muy reactivas, no necesariamente tiene que ser un fototipo oscuro. O cuando tengo mucha competencia de color, entonces lo que hago es que le pongo apenas un poco de frío como para que me proteja más la epidermis. Si no tenés esa opción, te traes un gel pack de la heladera y San se acabó. Bien. Esto sé que es un moplo, pero es importante, es muy importante. Les explico por qué. Tenemos que conocer en qué consisten las partes del folículo piloso, ¿sí? Sabemos que tiene tres partes, lo que es el infundíbulo, el itmo y el vulvo. El infundíbulo va desde lo que es la epidermis hasta la inserción de la glándula sebácea. El itmo va desde la glándula sebácea hasta la inserción del músculo piloerector, ¿sí? Y el vulvo es todo lo que está en la parte terminal del pelo, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Es que a nivel del itmo y a nivel del vulvo se encuentran las famosas stem cells. Las stem cells o células madres son las que vos necesitas destruir para que el pelo no vuelva a salir, ¿sí? Entonces acá es donde es importante el tema de la duración de pulso. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Imagínense, yo tengo el pelo, tengo este pelo donde tengo una corteza y una médula, ¿sí? Si yo a este pelo grueso, supongamos que es un pelo grueso, qué sé yo, un pelo púbico, un pelo de una barba, un pelo de una espalda, ¿sí? Si yo a este pelo grueso le entrego poco tiempo de calentamiento, o sea, le entrego poca duración de pulso, o sea, le entrego poco ancho de pulso, lo van a encontrar con todas esas palabras, ¿qué va a pasar? El calor va a calentar lo que es la médula, pero nunca llega a la corteza. Y en la corteza es donde están las stem cells. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que el pelo va a volver a salir. ¿Ok? Entonces, importantísimo, la duración de pulso en un pelo grueso y la duración de pulso en un pelo fino. En un pelo grueso necesitas llegar a tu ismo y a tu bulbo, que es donde están las stem cells. En un pelo fino lo mismo, lo que pasa que es más fácil, ¿eh? Porque el tiempo de calentamiento es más corto. Ahora lo vamos a ver bien a esto. Tranquilas, tranquilas. Entonces, acá yo tengo un grafiquito, donde me dice que, imaginen esa tacita de agua, chiquitita, pequeña, esta de acá arriba. Voy a hacer la analogía como si fuese un pelo fino, ¿sí? Y la pava de agua sería un pelo grueso. Fíjense que el pelo fino calienta más rápido y también se enfría más rápido. Imaginen el pelo. Y el pelo grueso se va calentando lentamente y también se enfría lentamente, ¿sí? Y acá, aparte de esta analogía, voy a hacer una analogía que a Belén le encanta, que me dice siempre que dé el ejemplo del pollo, siempre doy un ejemplo de pollo, como para que no entiendan, porque este es el concepto donde más les cuesta entenderlo, la duración de pulso o ancho de pulso. Imagínense esto. Yo tengo dos fuentes, ¿sí? Que van a ir al horno. En una fuente tengo un pollo entero, que sería el pelo grueso. En otra fuente tengo una pata de pollo, que sería un pelo fino. Si yo meto las dos fuentes al horno, ¿cuál se va a calentar más rápido? La pata de pollo, o sea, el pelo fino, ¿sí? El pollo entero, que es el pelo grueso, va a tardar mucho más en calentarse, o sea que va a necesitar más tiempo de cocción, ¿se entiende? Frente a una pata de pollo, que sería el pelo fino, que necesita menos tiempo de cocción. Esto es lo mismo, el pelo funciona así. Resumiendo, pelo grueso, ancho de pulso más grande. Pelo fino, ancho de pulso más pequeño. ¿Por qué? Porque necesita menos tiempo de calentamiento. ¿Se habrán entendido? No las veo, no las veo. Eso es lo que, no sé, no sé si se entiende, no se entiende. Es difícil esto, chicas. Seguro que es difícil hablar con una computadora. Bien, vamos a ver entonces, ya que tengo el concepto del pelo, de las partes del pelo, qué es lo importante, a dónde tengo que llegar con el calor, cómo va a ser mi ancho de pulso, por supuesto siempre hablamos que vamos a tratar al paciente en un estadio de pelo anágeno. ¿Por qué? Porque es el estadio donde tiene mayor concentración de melanina. Es el estadio donde al láser no le va a costar leerlo, ¿sí? Si vos me traés el paciente que tiene el pelo en un estadio catágeno, que es el estadio de atrofia, y en un estadio telógeno, que es el estadio donde el pelo cae, el láser no lo lee, no lo lee, ¿sí? Lo que haces es calentar. ¿Y qué haces si calentás todo el tiempo? Calentás, calentás, calentás. Lo que va a pasar es que el pelo se te va a afinar cada vez más, ¿sí? Entonces, ¿y cómo vas a sacar ese pelo? Y con una luz pulsada estás jodida, ya te diría que no vas a poder. Con un sistema de calentamiento progresivo tampoco vas a poder, vas a tener que ir a otro tipo de tecnología. Por eso siempre es importante de que seas dentro de lo posible, lo más agresiva posible en tus depilaciones, que vos encuentres el end point, ahora vamos a hablar de qué se trata eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos arranques el pelo de una y que después no te vuelva la pelusa, ¿ok? Por eso tenés que tener cuidado con qué tecnologías trabajas, porque cada una tiene sus limitaciones. Yo siempre digo, no todo es para todo, ¿sí? Bien, entonces, me estoy fijando acá en mi machete que tengo para no olvidarme de decirles nada, ¿ok? Bien, sigamos. Entonces, queda claro que siempre es estadio anágeno del pelo. Y para todos es lo mismo, ¿sí? Porque yo así, a veces me pasa esto, que yo voy a hacer una capacitación, ¿no? Entonces le digo, bueno, sí, para las piernas tenés que volver entre las 10 y 12 semanas. ¿Cómo? Se queda mirándome, ¿cómo entre las 10 y 12 semanas? Si yo con el otro método las depilaba una vez por mes. Bueno, lamento decirles que para todo es lo mismo. Esto es biología capilar. La biología capilar es para todo lo mismo. Sea con un nudimium jack, sea con una lexandrita, sea con un diodo, sea con una luz pulsada, sea con lo que sea, chicas. Siempre necesitas encontrar el estadio anágeno del pelo. Porque si no, tu efecto terapéutico va a ser así, ¿sí? Vas a fracasar. Si vos estás ofreciendo una depilación que te va a llevar un tratamiento entero entre 4 o 6 sesiones, si vos la vas a citar a la paciente una vez al mes, no te va a llevar nunca 4 o 6 sesiones. Te va a llevar 12, 16 sesiones. Y después te dicen, no, pero vos me dijiste que este equipo era para que yo en la sexta sesión no tenga más pelo. Sí, claro, pero vos hiciste las cosas mal. ¿Sí? Entonces, fíjense, dicho esto, vamos al ejemplo del facial. ¿Sí? Vamos al ejemplo del labio superior, donde tenemos un 65% de estadio anágeno, con lo cual tengo un montón. Y tengo un 35% de telógeno. Ahora, fíjense lo que dura el telógeno, un mes y medio. Y lo que dura el anágeno, de 2 a 5 meses. Entonces, ahí, en lo que yo voy a hacer facial, ahí sí yo le puedo decir al paciente que lo voy a citar entre las 4 o 6 semanas. Pero no antes, porque no va a encontrar anágeno. O sea, lo que estás haciendo, si la citás antes, estás jugando a depilar. Jugás a depilar y la paciente paga, y le sacás la plata. ¿Sí? Entonces, hagamos las cosas con conciencia. Yo sé que hay un montón de equipos que están en alquiler, y los alquilan una vez al mes, y por eso citan una vez al mes al paciente. Pero ofrezcámalos expectativas reales al paciente. Si vos tenés, si te vas a manejar así, te lo tenés que explicar al paciente esto. Porque te vas a comprar un problema. ¿Sí? Fíjense en las piernas. Tenemos un 20% de anágeno. Y tenemos un 80% de telógeno. Una miseria. Las piernas son una miseria. ¿Qué significa 20% de anágeno? Que cada vez que va tu paciente, vos le vas a quitar el 20% de anágeno, que es lo único que el láser lee. Lo demás está en otro estadio que el láser no lee. ¿Sí? O sea que, dicho esto, fíjense, si tengo un 20% de anágeno, hago 2x4,8. O sea que vos en la cuarta sesión le quitaste el 80% del pelo anágeno. ¿Sí? En la quinta le vas a quitar el 100% del pelo anágeno. Con lo cual no significa que la dejaste pelada, la ampiña, la paciente. No. Porque tiene otros pelos que están en un estado dormido y no están en un estado activo. Entonces, vos en la depilación tenés que aclarar de que es definitiva para el estado, para los pelos activos que vos tenés en este momento de tu vida. ¿Sí? Nosotros tenemos entre un 70% o un 90% de pelo activo. Y entre un 10% o un 30% de pelo dormido. ¿Sí? El pelo dormido está dormido, como bien decimos, y en algún momento de tu vida va a salir. Quizás vos terminaste, no sé. Un protocolo de depilación, pasaron 5 años, y vuelve ese pelo que estaba dormido, te crece ese pelo dormido. Entonces, ahí nosotros hablamos de planes de mantenimiento. Entonces, ahí depilarás el pelo dormido que salió en ese momento, y no antes, porque el láser no lo leyó. ¿Ok? Esto es importante que uno le explique al paciente para que lo entienda. Y ahora, como es tan largo el ciclo telógeno de las piernas, fíjese que son entre 3 a 6 meses, vamos a hacer como un cuadrito y como una regla general. Fíjense, basado en el porcentaje de estadio anágeno del pelo, yo tengo solamente en cara, axila y bikini, un 20 o un 35% de anágeno. ¿Qué significa esto? Que cada vez que viene tu paciente, vas a depilarle entre el 20 al 35%, que es lo que es hacerle. En piernas, en brazos y en espalda, tenemos entre un 10 a un 20% de anágeno. ¿Sí? Una miseria, re poco. Pero es lo que el láser lee. O sea, que cada vez que tu paciente se va, vos le quitaste ese porcentaje. Entre un 10 a un 20%. ¿Sí? Por eso, chicas, bueno, yo digo chicas, pero debe haber hombres también, perdón. Una buena depilación bien hecha, es mentira que a los 6 meses, vos no depilaste más, o sea, no tiene más pelo. Mentira, mentira. Una depilación bien hecha, dura entre año y medio, dos años, porque tenés que esperar el estadio anágeno del pelo. Y eso es biología capilar, y es para todos los láseres iguales. Me pongo loca. Pero es así, porque veo que hacen mucho lío, veo cosas que son espantosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como regla general, vamos a decir, por el estadio anágeno del pelo y la duración del telógeno y el catágeno, vamos a decir, facial, la voy a citar entre las 4 a 6 semanas. Tronco, la voy a citar entre las 8 a 10 semanas, y las extremidades entre las 10 a 12 semanas. Y así es para todos lo mismo. ¿Sí? Para una luz pulsada, para un láser, y cualquier láser que estés utilizando para todo es lo mismo. ¿Ok? Imagino que están sacando fotitos o están copiando, porque esta parte es como la que siempre copian, o sacan fotitos de las diapos. Muy bien. Entonces, ¿puedo hablar de depilación definitiva? Y según, si vos hablas de depilación definitiva, te falta todo el resto del final de la oración. ¿Depilación definitiva para el pelo activo en este momento de tu vida? Sí, es definitiva. Si no, tenés que explicar todo lo que yo te conté antes. Tenés que explicar que es temporaria, es transitoria, o es permanente, porque tengo pelo dormido que en algún momento de mi vida va a salir. ¿Sí? Espectacular. Fototipos. Tranquilas, chicas. Las que están ahí de ese lado, tranquilas. Vamos a ver los fototipos. Fototipo del 1 al 6. ¿Qué es lo que me va a limitar el fototipo? Y el fototipo me va a limitar la afluencia con la que voy a trabajar. ¿Sí? Me va a limitar el láser con el que voy a trabajar. ¿Ok? Acá de los fototipos es importante como para que un ejemplo. Supónganse que yo tengo un fototipo 2. Este bombón que está acá. Este me lo quedo yo, chicas. Este fototipo 2. Bronceado. ¿Sí? Supongamos que este está bronceado. Frente a un fototipo 4 o 5, lo que quieran, el que más les guste, sin broncear. ¿Sí? Y yo le voy a hacer un tratamiento de depilación. Un tratamiento de láser o un tratamiento de luz pulsada. Les aseguro que se les va a quemar este, el bombón. El fototipo 2 se les va a terminar quemando. Se prende fuego. Perdón. ¿Por qué? Porque el melanocito está muy ávido de recibir la radiación. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Es que nunca voy a depilar una piel bronceada. Esto, chicas y chicos, es así. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya saben. Ya lo estuvimos hablando en un principio. ¿Por qué? Porque a las luces, ya sea láser o sea luz pulsada, le gusta el color. Entonces, cuando vos estás bronceado, tenés mucho color. Entonces, ¿qué pasa? Lo vas a depilar y lo vas a quemar. ¿Sí? Entonces, mentira de esos equipos que dicen que son para pieles bronceadas. Ustedes ya saben el concepto, ya lo vimos. Si a un láser o a una luz pulsada le gusta un color, obviamente que si está bronceado lo vas a quemar. Ahora, si vos querés jugar a depilar y vos querés jugar a bajarle toda la potencia, toda la afluencia a tu equipo para depilar a ese paciente, hacelo. ¿Sí? Pero vos sabés, vos sabés que no estás haciendo nada. El paciente se va contento porque cree que vos lo depilaste, pero vos sabés que no estás haciendo nada. ¿Sí? Entonces, hagamos las cosas bien. ¿Sí? Este, vayamos con la verdad. Te viene un paciente bronceado y decirle, mira, hagamos una cosa. Andate, volvé dentro de 15 o 20 días y vemos cómo tenés tu color. Ahora, no es lo mismo el bronceado activo al bronceado residual. ¿Sí? Viste que vos, no sé, tomás sol en enero y es abril y todavía las piernas tenés color. ¿Sí? Ese lo podés depilar tranquilamente porque ese es el bronceado residual. Pero guarda. ¿Sí? Estás frente como a un fototipo más alto de lo que realmente es. Entonces te tenés que cuidar con las energías que vas a utilizar. ¿Ok? ¿Sí? Y para los que dicen que el Alexandrita quema en un fototipo alto, ¿sí? Yo les digo, y esto es experiencia personal, yo he depilado fototipo 5 con un láser Alejandrita y no tuve ningún problema. ¿Sí? Ahora, tampoco como vidrios. No depilaría nunca el muchacho del fototipo 6 y porque me rezo un padre nuestro antes. No sería la elección ese láser para mí. Y muchísimo menos sería la elección de una luz pulsada. ¿Sí? ¿Y con qué lo depilaría? Y lo depilaría con un Udímio en Jack, seguramente. ¿Por qué? Porque su longitud de onda, acuérdense, cuál era, 1064, a dónde va, va bien abajo. ¿Qué es lo que menos le gusta? El color. La melanina. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tienen que elegir bien. Lo que pasa es que no siempre tenemos todos los equipos y todos los láseres en nuestro consultorio. Eso es así. ¿Sí? No todos cuentan con toda la tecnología, ni tienen por qué tampoco. Pero con lo que tienen, tengan cuidado de lo que hacen. A eso voy. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, no todo es para todo. ¿Ok? Bien. Nos vamos de la foto de los muchachos. Y nos vamos un poco a este concepto, ¿sí? Del tamaño del spot frente al tejido. Fíjense que este es un spot grande frente a un spot más pequeño, ¿sí? El spot grande, ¿qué hace? Me asegura la profundidad. Me asegura que la luz vaya bien hacia abajo. Frente a un spot pequeño donde la luz se queda más arriba. Entonces, como reglita, lo que les diría es lo siguiente. Que siempre traten de depilar con un spot grande. Te vas a asegurar más de que la luz vaya más hacia abajo. Y más que nada cuando tenés un fototipo oscuro. Si vos sos un fototipo oscuro, vas a utilizar un spot muy pequeño, fíjate que la luz se queda muy cerca de la epidermis. Y acordate que el láser no es inteligente, no distingue. ¿Ok? Entonces, siempre trata de depilar con un spot lo más grande posible. A lo sumo que te toque un fototipo bajo y vos quieras depilar, no sé, el entrecejo con un spot más chiquitito porque el spot grande es muy grande y te va a quemar la ceja, ¿sí? Pero fíjense que el spot grande, donde la luz me llega más hacia abajo, tiene esto que está pintadito a los costados más efecto scattering, más efecto de disipación de calor, ¿sí? Frente a un spot pequeño que tiene menos efecto scattering. ¿Qué es lo que hace este efecto scattering? Este efecto scattering, a pesar de que el láser es bastante puntual y bastante convergente, hace una difusión y un calentamiento en los tejidos circundantes. Entonces, eso hace que vos puedas provocar con ese calor una neovascularización, una vasodilatación que lo que hace justamente es despertar esos pelos que estaban dormidos, ¿sí? Entonces, cuidado. Yo lo que diría es que siempre traten de depilar con un spot más grande. Ahora vamos a ver cómo yo contrarresto ese efecto scattering, ¿sí? Para que no me pase eso, porque si me pasa eso me despierta pelos dormidos y eso significa que hago como un método paradojal, que es lo que no quiero. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es que cuando el spot es más grande, el equipo te tira menos energía frente a un spot más pequeño, que te tira más energía. Entonces tengan cuidado, porque a veces vienen, reencontran cebadas y no sé, están haciendo las piernas con un spot grande y después agarran y dicen, bueno, me voy a la cara, entonces elegís un spot más pequeño, porque la zona de la cara es más pequeña. Cuidado, porque el equipo te tira energías muchísimo más arriba. ¿Por qué? Porque el equipo necesita calentar arriba y abajo, ¿ok? Entonces tengan cuidado cuando hacen esos cambios de tamaño de spot. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que va a influir en el tratamiento? El color de la piel, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Cuanto la piel más oscura es, tengo que tener más cuidado con lo que son las energías. Cuanto más oscura la piel, menos energía. Cuanto más oscura la piel, y voy a tratar de elegir el spot más grande, para correr menos riesgo, ¿ok? La profundidad del folículo piloso, ¿eh? Esto es, si sé que es un pelo profundo, como por ejemplo, la espalda de los hombres, los hombros de los hombres, siempre lo que voy a elegir es el spot más grande, porque yo quiero que la luz vaya bien hacia abajo, ¿sí? El color del pelo, por supuesto que cuanto más oscuro es, más fácil va a ser mi depilación, porque es entregarle en bandeja todo al láser, ¿sí? No le cuesta leerlo, entonces prefiero siempre un pelo oscuro. El pelo claro, y bueno, el pelo claro tiene menos concentración de melanina. Lo puedo sacar con una luz pulsada y se te va a complicar. Lo puedo sacar con un método de barrido o se te va a complicar. Tenés que ir un método que sea puntual y tenés que ser agresiva para sacar ese pelo fino. Es porque, digo pelo fino porque es por el color del pelo, el color del pelo cuando es fino tiene menos concentración de melanina, ¿sí? El diámetro del pelo, pelo grueso, pelo fino, acuérdense del pollo, ¿sí? Del ejemplo del pollo, ¿sí? Cuanto más grueso es el diámetro del pelo, más ancho de pulso necesito. Cuanto más finito es el diámetro del pelo, menos ancho de pulso necesito, ¿sí? Densidad del pelo, densidad del pelo. Y bueno, a ver, pensemos en el ejemplo de una región pública, ¿sí? ¿Dónde? Por lo general es mucha cantidad de pelo, pelo grueso, por lo general pelo oscuro, y si el pelo no es oscuro, la zona por lo general es más hiperpigmentada que el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí tenés mucho pelo, mucho pelo, mucho color, ¿sí? Mucho para el láser, le diste todo en bandeja al láser. Entonces, ¿tus energías cómo van a ser? ¿Más altas o más bajas? Obvio que no me pueden contestar porque no escucho, pero las energías van a ser mucho más bajas, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo mucho color, al láser no le cuesta leerlo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la fluencia, no necesito mucha energía porque vas a quemar. Tiene mucho para leer ahí el láser. Ahora, a medida que vas avanzando en tus sesiones, ¿qué va pasando con el pelo? Y vas a ver que va a haber zonas que están raliadas, que el pelo ya no sale más, el pelo se va afinando, ves muchísima menos cantidad de pelo, la piel que estaba más pigmentada se va aclarando, y esto es fantástico. Entonces, ¿cómo van a ser ahí tus energías? Y van a ser más altas, porque al láser le está costando leerlo, ¿sí? Entonces, como reglita, mucho color, poca afluencia. Menos color, más afluencia. Más diámetro del pelo, más duración de pulso. Menos diámetro del pelo, menos duración de pulso. Pelo más oscuro, menos afluencia. Pelo más claro, más afluencia. Ojalá que se entienda, ¿sí? Y por supuesto, siempre fase de crecimiento anágeno. Estas reglitas son súper tan buenas porque hacen que en el momento de tener el paciente pienses en esto, no para que lo memorices, porque vos si ya lo entendiste, ya esto sale, sale, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían nuestros casos difíciles? Y, sí, claro, un fototipo alto o una piel recién bronceada. La piel recién bronceada es negativo intenso, negativo intenso. No puedo depilar con una piel recién bronceada, ¿sí? ¿Cuánto tengo que esperar un mes? Y utilizando el criterio del sentido común. Si la paciente viene al mes de no haberse expuesto al sol y vos la ves que está negra como la brea, y no la vas a depilar, le vas a decir, volvé dentro de 15 días y vemos que aflojé el color. Obvio. Ahora, si yo tengo un ludimio en Jack, acuérdese que el ludimio en Jack me llevaba la luz bien abajo y es lo que menos le gusta, la melanina, entonces ahí sí vos podés esperar 15 días de haber estado expuesta al sol. Es en el único láser que vos a los 15 días podés depilarla. Y aparte, fíjense que como es lo que menos les gusta al Jack, la melanina, el Jack va a ir en busca de ese vaso que está nutriendo el vaso, el pelo, y va a provocar la lisis de ese vaso. Entonces el pelo va a caer. Por eso es que las depilaciones todas, o sea, un protocolo entero de depilación con ludimio en Jack, no podés prometerle 4 sesiones, 6 sesiones, porque la verdad que van a ser más, porque depila de una manera distinta. Va a hacer la lisis del vaso que nutre al bulbo. Es distinto. Dicen que duele un poquito más, ¿por qué? Porque la luz va más hacia abajo, entonces molesta un poquito más. Yo la verdad que lo probé y no me molestó, tampoco soy un buen parámetro, porque la verdad que ya casi no tengo pelo. Una paciente con mucho pelo y habría que ver. Dicen que molesta un poquito más. Fototipo alto, un caso difícil, bueno, pero si yo ya tengo los conceptos ya claros, ya sé cómo tengo que depilar, con qué láser tengo que depilar, no debería ser un problema. En un fototipo alto te tenés que cuidar con qué, y elegir el spot más grande, y trabajar con influencias bajas. ¿Ok? Bien. Pelo fino y pelo poco pigmentado. Y sí, es un caso difícil eso, ¿sí? Y más que nada cuando te toca fototipo oscuro, pelo fino y poco pigmentado. Ahí estás como en el horno, ¿sí? Pero se puede hacer y se hace, ¿sí? Ahí necesitas duraciones de pulso muy cortitas. ¿Por qué? Y porque es un pelo fino. ¿Y por qué? Y porque necesitas menos tiempo de calentamiento. Es la pata del pollo, ¿sí? Y poco pigmentado, y sí, al láser le va a costar más leerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer si le cuesta más leerlo? Y tengo que subir la energía, no me queda otra. Pero cuidado cuando te toca que el fototipo es oscuro en subir tanto la energía. Entonces, ahí lo que haces es jugar entre lo que es duración de pulso y energía. Fluencia o energía, ¿ok? Regiones anatómicas complejas. Cuando empiezan, depilame los pelitos de la oreja, depilame los pelitos de las narinas. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Lo que tenés que tener en cuenta es siempre de apoyar bien tu cabezal o tu distanciador, dependiendo con qué estés depilando en la zona. Si estás depilando con un candela, lo que tenés que tener cuidado es, a veces, cuando vas a hacer las orejas, es ponerle un taponcito de algodón adentro de la oreja para que no le dispare el criógeno adentro y a veces como que se asustan. Y cuando vas a hacer las narinas, le decís que en el momento del disparo no respire para que no aspire el criógeno, ¿sí? Áreas andrógenas dependientes, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Estos son, por ejemplo, las barbas, ¿sí? Que son tan problemáticas. Las espaldas, ¿eh? Son andrógenos dependientes, con lo cual te cuesta un poco más sacar el pelo. Y aparte es que la barba es bastante molesta. Y más que nada que el hombre, y disculpen los que están del otro lado, tienen como el umbral un poquito más bajo que nosotras, que aguantamos mucho más. ¿Qué recomiendo? Para esto mucho frío. ¿Viste cuando vos te apoyás el gel pack, el frío, y ya llega un momento que te molesta, que te lo querés sacar? Bueno, en ese momento sacás y empezás a hacer los disparos o apoyás el cabezal, tiqui, 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 y ahí lo depilás. Volvés a poner el gel pack y volvés a depilar. Y esto tiene mucho que ver también con el efecto paradojal, más que nada en la cara. Si se ha descubierto efecto paradojal, la mayoría de los casos en lo que es cara y en lo que es el cuello. ¿Qué es el efecto paradojal? Para los que no saben, me depilé la patilla y me creció pelo acá. Te querés matar. Una vez me contaron unas médicas que le habían hecho la frente o le habían hecho la cara y le salió pelos en la frente, algo así había sido. Hizo el efecto paradojal. ¿Se acuerdan lo que les dije que era? Era. El láser hace como ese efecto scattering y ese efecto, ese calor, lo que hace es esa neovascularización, esa vasodilatación que despierta esos pelos dormidos. Entonces te crece pelo. Entonces la paciente te dice, pero yo no tenía pelo acá. Y te quiere matar. Te quiere matar. ¿Sí? ¿Cómo vas a contrarrestar eso con frío? Nada más y tan simple como eso. Entonces, cuando yo le pongo frío al paciente, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo vasoconstricción. No dejo que sea una neovascularización y una vasodilatación. Entonces, mucho frío, cara y cuello. Por eso siempre les digo, cuando ustedes ya sepan que les van a depilar cara y cuello, yo traigan el frío de la heladera automáticamente. Mucho frío, disparo. Mucho frío, tiqui, tiqui, disparo. Frío, disparo. Y así todo el tiempo, ¿eh? Para que no les pase esto. Y el pelo miniaturizado es el pelo más complicado de sacar. ¿Por qué? Porque es el pelo que tiene poco pigmento. Es el pelo que quizás con una luz pulsada te cueste sacarlo y con un efecto de barrido te cueste sacarlo. Ahí tenés que ser como muy agresiva y con fluencias altas. ¿Por qué? Porque es miniaturizado. Y si es miniaturizado, ¿qué tiene? Y tiene poca concentración de melanina. Con lo cual le cuesta a la luz leerlo. Y aparte, como es finito, ¿qué necesitas? Ancho de pulso o duraciones de pulso muy cortitas. ¿Por qué? Porque es la pata del pollo. Necesita menos tiempo de calentamiento. ¿Ok? El tema de el ancho de pulso o la duración de pulso tiene que ver, cuando yo lo elijo, cuando yo cargo este parámetro que es maravilloso para depilar. O sea, si tienen el equipo donde ustedes lo pueden manejar, esto es maravilloso. ¿Qué? Va a depender de dos cosas. Primero del grosor, que es lo que veníamos hablando. ¿Pelo más fino o pelo más grueso? Y después va a depender también del fototipo. ¿Por qué? Cuanto más finito es tu ancho de pulso o duración de pulso, más agresiva sos. ¿Por qué? Porque vos vas a entregar una energía tal, no sé, suponete que voy a entregar 15 joules, 16 joules. Vas a entregar 16 joules en 3 milisegundos. Es como darle un martillazo, es ¡tac! Entregas toda la energía en un tiempo recortito. ¿Sí? Que no es lo mismo entregar esos 16 joules en 20 milisegundos. Es entregar esa energía desparramada en el tiempo, con lo cual sos más conservadora, ¿sí? Sos menos agresiva. ¿Ok? O sea que esa duración de pulso va a depender de esas dos cosas. Por eso yo te decía que si tenés un fototipo oscuro, tené cuidado con la afluencia y con el ancho de pulso. Yo tengo dos maneras de ser agresiva. Uno es subiendo la luz, ¿sí? O sea, subiendo la afluencia. Y otro es achicando el ancho de pulso, ¿sí? O sea, achicando el tiempo de calentamiento. Entonces, ¿cuál es la más heavy, la más peligrosa de los dos? Y subir la energía, subir la luz. Entonces, en ese caso difícil de un fototipo alto, con un pelo fino, donde tenés que ir mediando, yo prefiero a veces que no suban tanto la afluencia y se queden con un ancho de pulso cortito. ¿Sí? Sos menos, sos más conservadora, digamos. ¿Ok? Acuérdense que yo siempre les digo lo mismo. Yo prefiero que en un principio, donde ustedes están conociendo la tecnología, sean más conservadoras y después sean más resultadistas. ¿Sí? Porque si vos estás tratando al paciente, vos le querés sacar el pelo. No voy a hacer todo mi protocolo conservadora, porque voy al fracaso absoluto. ¿Sí? Bien, voy a hidratar. Espero que se esté entendiendo todo esto. En un ratito estoy como ansiosa, voy a abrir el chat para ver si hay muchas preguntas o si hay algo que no se entiende. ¿Cuál es la respuesta esperada? O lo que nosotros llamamos end point. ¿Sí? Esto ya lo saben. Es el olor a pelo quemado, el eritema perifolicular o el edema perifolicular. ¿Sí? ¿Qué es lo que más me gusta de los tres? El edema perifolicular. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy recontra, resegura que el pelo no va a salir más. ¿Por qué? Vos haces un disparo de láser con una energía tal que provocó la lisis del pelo. Tenés calor todavía, porque le entregaste como ese exceso de energía. Tenés calor. Entonces, ¿qué va? Al segundo cromóforo. ¿Cuál es el segundo cromóforo de un alexandrita? Por ejemplo, es la hemoglobina. Destruye el vaso. Calienta plasma. Entonces, ¿esto qué hace? Asciende, es como si un globo asciende por aire caliente. O sea que calienta el plasma y se ve ese plasma caliente arriba, digamos. ¿Sí? O sea, el pelo no vuelve a salir. Lo que pasa es que hay muchos que no les gustan o que tienen un poco de miedo llegar al edema. Este, esto es así. No me voy a ensañar en querer llegar al edema. No, negativo. Vos necesitas tener alguna de estas tres respuestas esperadas que tenés acá. El olor a pelo quemado. Lo que pasa es que el olor a pelo quemado vos tenés pelos en los brazos, te pasás una vela y sentís el olor a pelo quemado. ¿Sí? Eritema perifolicular. Y bueno, yo me mueto en la ducha, me baño durante media hora con el agua súper caliente y salgo con eritema. O sea, como que son como bastante subjetivos también. Ahora, el edema no, no tenés con qué darle. El edema es el edema. ¿Sí? Pero si vos conseguís alguno de estos tres o un paciente hace los tres, vas por el buen camino. Lo que no puede pasar es que no te pase nada de esto. Si no te pasa nada de esto, ninguno de estos tres puntos estás baja de energía. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Subir un nivel tu energía. De a un nivel. No me zarpo y estoy con el dedito y aprieto y que suba la energía. Es de a uno. Es de a uno y preguntando siempre qué es lo que siente el paciente. Ahora vamos a hacer como un súper resumen de todo esto. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y son los que no quisiera tener nunca, pero bienvenidas al club. En algún momento seguramente vamos a quemar o ya quemaste. No te desesperes. Es experiencia, es una curva de aprendizaje. Las depilaciones con láser, con un rubí, con un álex o con un diodo suelen ser superficiales, epidérmicas, se resuelven. Así que quédate tranquila, no desesperes si te pasa esto. Un efecto adverso sería el efecto paradojal. Ya sabemos cómo contrarrestarlo. Me toca cara, me toca cuello, pin, frío, punto, se terminó la historia. Hago esa vasoconstricción para que no me salga, para que no despertar ese pelo que estaba dormido y crear como una autopista de melanina y que la salea. ¿Ok? Quemaduras. Y bueno, las quemaduras por lo general, ya vamos a ver en qué consisten, pero por lo general es o por problema del operador, te diría el 98% de las veces. Hay muy pocos casos que hayan sido por temas del equipo. De hecho, con Candela hay solamente dos casos reportados y Candela tiene 20 años en el mercado, así que imagínense que casi no existe. ¿Sí? La hiperpigmentación postinflamatoria, bueno, es lo que nunca quisiera tener y que nunca me pasara, porque ese depósito de hierro, a veces dependiendo a qué nivel está de la dermis, vos lo podés atacar con una luz pulsada o no, porque está más abajo. Entonces ahí tenés que ir a otra tecnología, tipo un cusichado, un picoway, o algunos de esos para que te rompa la molécula de hierro. La erupción polimorfo-lumínica no ha pasado mucho, pero yo les voy a mostrar después, creo que tengo una fotito de un caso que sí que pasó. Esto es, la paciente responde como si fuese un antígeno, se va súper bien a su casa y te está llamando a las dos horas que se infló como un muñeco de Michelin, que es tanto el prurito y tanta la picazón que tiene, que ni siquiera se puede subir los pantalones del gran edema, eso es automáticamente un cuarticoide inyectable. ¿Ok? Quemaduras por rebordes óseos. Acordate que el hueso no se lleva bien con la luz, no absorbe la luz. Entonces, donde tengo rebordes óseos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar la energía y, fundamentalmente, hacer un buen contacto de tu aplicador con la superficie. Infecciones y foliculitis, infecciones. Lo que se le dice al paciente es que el día de la sesión tiene que venir con la piel limpia y sana. Limpia y sana. Limpia. ¿Qué significa? Limpia. ¿Ok? Que no tenga ni cremas, que no tenga desodorantes, que no tenga cremas con color, que no tenga autobronceantes. Nada de todo eso, porque todo eso es color y al laser le gusta el color. Va a dejar el fotón ahí, vamos a quemar. Y el día que le vas a hacer la depilación, como quedan esos vasos dilatados, nosotros en la piel tenemos esta filococos y streptococos, que es como un caldo de cultivo. Van al lugar más caliente, donde vos pasaste con el láser y muchas veces se infectan. Entonces, les recomiendo que ese día le digan al paciente que no pueden hacer ningún tipo de actividad física, se les ocurre hacer una mudanza. Bueno, no, nada que transpiren, nada que transpiren, ¿sí? Foliculitis, sí, muchos hacen foliculitis después de esto, que no son todos los casos, sepan que es una predisposición del paciente eso, se le da un corticoide, ya sea tópico o puede ser por ingesta. Y quemaduras por cremas en la piel es justamente esto, la mayoría de las cremas tienen base lipídica, entonces es como poner la sartén al fuego, las quemas, las quemas, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos casitos adversos, fíjense, esto es claramente una piel bronceada con una alta energía, más allá de que la técnica no es buena, porque fíjense que están los spots, están como muy distanciados, pero más allá de que la técnica, bueno, el garrón de la quemadura, ¿no? Fíjense esto, esta úlcera, esto se dio con un Udímium Shack, ¿sí? A ver, el Udímium Shack es maravilloso, es un láser maravilloso, me encanta, pero es el menos noble, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando utilizan un Udímium Shack de nunca hacer un doble disparo, nunca hacer tac-tac, tac-tac, un efecto scattering, ¿sí? Stacking, perdón, un efecto stacking, tac-tac, ¿sí? Si vos querés hacer un disparo, un doble disparo en el lugar con un Udímium Shack, dejá enfriar la piel, acordate del TRT, acordate del tiempo de relajación térmica, Necesitas que la epidermis libere todo ese calor para volver a hacer otro disparo, ¿sí? Pero nunca uno arriba del otro, porque podés ulcerar, ¿ok? Y esto sí, qué jorobado, esto sí, ¿sí? Fíjense, quemadura, ¿sí? Luz pulsada con ese fototipo yo jamás la hubiese hecho, ¿eh? Hubiese buscado otra tecnología, hubiese buscado quizás en ese fototipo un Udímium Shack, ¿eh? No es todo para todos, acuérdense de eso. Fíjense, esto es posquemadura, fíjense cómo queda, esos circulitos, y van a ocurrir dos cosas, que hiperpigmenten, que es mucho más fácil de tratar, o que hipopigmenten, que las dos son reversibles, solo que la hipopigmentación te va a demorar entre seis a ocho meses. ¿Qué pasa si hipopigmenta? ¿Eh? O sea, eso se va a hacer una cascarita, se cae la cascarita y te queda todo ese anillito blanco. Lo importante es que el primer mes no tomes sol bajo ningún punto de vista. A partir del segundo mes puede empezar a tomar sol en forma paulatina. ¿Esto qué quiere decir? Diez minutos todos los días a la mañana con protector solar. ¿Para qué? Como para acelerar un poquito más el tema de que vuelva a tomar el color de su piel. Si no, nada, queda y le va a llevar entre seis a ocho meses que eso resuelva, pero lo importante es que resuelve, ¿sí? Así que quédense tranquilas. El tema es cuando te toca eso en pleno verano. La paciente tiene que estar en pantalones, olvídate de que vaya a una playa, ¿no? Algunos lo que hacen es acelerarlo con VTICS. El tema es que el VTICS es muy caro y tampoco no hace mucho. La verdad es que no hace mucha diferencia. Fíjense, esto es lo que hablaba, como un efecto adverso, ¿sí? La erupción post-láser. Esto es una predisposición individual del paciente. Es así y no hay vuelta que darle. Hay papers, hay estudios comprobados que es del paciente. El paciente reacciona así cuando vos le pasás láser. ¿Cuál sería la perlita, digamos? Es la profilaxis. Una profilaxis, si vos sabés que ese paciente ya tiene ese antecedente, le das una profilaxis antes de empezar el láser. Y si querés después, que siga después. ¿Sí? Fíjense en esta hipopigmentación, un garrón, porque encima es en el brazo, pleno verano. Esto resuelve. Obvio que resuelve, pero bueno, lleva su tiempo. Tatuajes. Esto, siempre hago hincapié en esto. Ojo con el tema de tatuajes, ¿sí? Pasa eso, que no te das cuenta y le haces el disparo del láser arriba del tatuaje. Acuérdense que acá nosotros estamos trabajando la depilación en milisegundos, ¿eh? Es mucho tiempo de calentamiento. Al láser le gusta el color, va a tomar el pigmento del tatuaje, no solo que te va a tomar el pigmento, o sea, te va a dejar sin color, que aparte te va a quemar y aparte te va a pulserar, ¿sí? He visto ahí ángeles sin alas o con una sola ala porque le han volado el ala. El tema es que es un garrón, la verdad que es un garrón. ¿Cómo tenés que hacer? Tapá el tatuaje, tapalo. Tapá el tatuaje, ¿sí? ¿Con qué? Y bueno, puede ser con esos micropores de quirófano, esas telas blancas que son tipo blackout, las tapás. Y si estás como muy canchera, ¿sí? Agarrás dos dedos, ¿sí? Del tatuaje dos dedos y recién a partir de ahí pasas a hacer láser. Dos dedos de distancia al tatuaje, ¿ok? ¿Por qué dos dedos? Y porque tiene efecto scattering, un poco de efecto scattering, ese poco de difusión de calor. Fíjense este claro ejemplo de lo que es la piel bronceada. Fíjense en cómo el fotón, acá la depiló toda, pero fíjense en cómo el fotón quedó donde había color. Y acá está totalmente depilada y fíjense que ni siquiera huellas dejó, como si el láser hubiese pasado acá. El láser se detuvo donde encontró el color. Entonces, si esta paciente se hubiese querido depilar, lo que tendría que haber hecho es haberle depilado toda la parte interna y no haberle depilado donde estaba bronceada, porque te va a pasar esto. Y este es el ejemplo de la erupción polimorfo-lumínica. Esto es cuando ya estuvo perfecta. O sea, la paciente ya está, ya pasó por lo peor, listo, se terminó la historia. Fíjense cómo está. Por eso tengan cuidado. No es un problema de ustedes, obviamente, ni que hicieron las cosas mal. La paciente responde así. ¿Cómo contrarrestás esto? Bueno, paciente, por lo general, suele pasar, no en la primera sesión, que eso también como que te desorienta. Es en la tercera sesión cuando ya está sensibilizado. Entonces, ya sabés que esa paciente te va a responder así, entonces le haces un profiláctico antes, con algún aciclovir, con algún aciclovir, no, antihistamínico antes, y después, si querés, después del tratamiento, le seguís dando un antihistamínico. ¿Ok? Pero bueno, se asustan, obviamente, y vos también la pasás mal. Entonces, fíjense lo que yo les preparé acá. Para hacer un pequeño resumen de todo lo que estuve hablando. ¿Cómo serían las etapas para que vos no tengas problemas? O que, bueno, que sean las menores complicaciones. ¿Cómo tendríamos que obrar? ¿Cómo tendríamos que obrar? Yo lo dividí en tres etapas. Una primera etapa necesita, sí o sí, tener una entrevista médica. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque vos no sabés si el paciente está tomando alguna ingesta de medicamentos, si tiene alguna patología previa, si es paciente apto para hacerse la depilación. No lo sabés, ¿sí? Entonces, necesita de esa entrevista médica, ¿eh? Donde vos le tenés que informar en qué va a consistir el tratamiento. Tenés que informar de más o menos y aproximadamente cuántas sesiones te va a llevar. Tenés que informarle el tema del sol, que no puede tomar sol, que va a ser su primer enemigo, el sol. Le tenés que informar cada cuánto tiene que venir por ese estadio anágeno del pelo, ¿sí? O sea, le tenés que informar el tratamiento, básicamente. ¿En qué va a consistir? Después tenés que preguntarle si no tiene antecedentes de salud, si tiene alguna patología previa, si tuvo tratamientos previos de depilación. Hay muchas chicas que vienen posoprando con ese pelo aminaturizado. Entonces, vos sabés que esa paciente vas a tener que ser agresiva en la depilación. Vas a tener que entregarle un ancho de pulso muy cortito, ¿sí? He sabido casos de pacientes que están en la sesión número 16 y todavía vienen con pelos, ¿sí? Si tiene alguna ingesta de medicamentos, acuérdense, los ibuprofenos, la valla aspirina son anticoagulantes. Si esto es lo que quieres coagular y vos le haces un láser, nunca vas a tener el resultado porque está tomando esto, ¿ok? Entonces tiene que suspender esa medicación por lo menos tres días antes de empezar con el tratamiento, ¿sí? Y muy, muy, muy importante la firma del consentimiento informado, sumamente importante. Esto en el momento de que tengas algún problema, no te va a decir que va a ser el 100% de ayuda, pero te va a ayudar, porque vos ya le informaste al paciente. Y después tenemos la segunda etapa. Una vez que ya concretaste toda tu primera etapa, llega la segunda etapa, ¿sí? ¿En qué consiste la segunda etapa? La pregunta del rigor. Se las tenés que hacer. ¿Cuál es la pregunta del rigor? Es, ¿cuándo fue la última vez que te expusiste al sol? Entonces se quedan pensando, ¿viste? Y no saben si decirte la verdad, si mandarte fruta, si, ¿viste? Entonces, yo lo que hago es, necesito que me digas exactamente cuándo fue la última vez, porque si yo te llego a tocar con la luz te puedo quemar. Entonces ahí como que se acomodan, ¿viste? Se acomodan y empiezan a pensar un poquito más. Entonces, acuérdate que tiene que ser un mes previo sin tomar sol para cualquier tecnología, excepto, no dime un Jack, que son 15 días, ¿sí? Y utilizando el criterio y el sentido común, siempre. Porque ya te digo, si está hecho una brea, no la vas a depilar, por más que te diga que hace dos meses que tú estés puesta al sol. Y exponerse al sol no significa tirarse como lagarto, ¿eh? Significa que no te haya pegado el sol, estuviste corriendo con short durante todas las mañanas, y venés a hacerte las piernas, y no, tenés que esperar hasta que se te vaya el bronceado de tus piernas. Esa sería tu pregunta de rigor. Después, otra pregunta de rigor es, ¿qué tratamientos previos tiene de láser? Para más o menos ubicarte, para ver si vas a empezar como muy conservadora, si ya querés ser resultadista, si ya tenés que darle con todo, si eso como que te va orientando. Otra cosa que tenés que ver, clasificación del fototipo. Pero, ojo con la clasificación del fototipo, porque a veces no es tanto lo que uno ve. A mí me ha pasado de hacer una capacitación, siempre lo cuento, en Tierra del Fuego, donde la chica, la paciente, era rubia de José Lestes, y yo lo hubiese tomado como un fototipo 1, y resulta que cuando le hago la pregunta de, cuando vos te expones al sol, ¿te bronceás o te quemás? Me dijo, me pongo negra. Ah, dije yo, bien. Entonces, no era el fototipo que yo hubiese pensado que era, no. La tomé como un fototipo más alto. Entonces, por eso, más allá de lo que vos veas, pregúntale esto a la paciente. Mirale las palmas de las manos, mirale las muñecas, son zonas donde casi no están expuestas al sol. Entonces, ahí podés sacar el fototipo. Si tienen las líneas muy marcadas, con mucha melanina, y vos estás, si un 3, un 4, no sabés cuál, elegí el 4. Sé más conservadora porque el equipo te va a tirar menos energía. ¿Ok? Hay otros casos que me pasa que dicen, no, no, no. Acá nosotros, para no quemar, y tratamos a todas como fototipo 3 o fototipo 4. Y es ahí donde yo me pongo loca. Me pongo loca. Me saco, me saco. Y digo, no, ¿cómo? No. Si vos, tu paciente es un fototipo 2, no podés tratarla como un fototipo 4. Porque el equipo te va a tirar menos energía y porque la vas a estar depilando forever a esta paciente, porque no se le van a ir nunca los pelos. ¿Ok? Entonces, usemos el sentido común. ¿Sí? Fototipo es fototipo. Listo. Si es 2, es un fototipo 2. Si es 3, es 3. Si es 4, es 4. ¿Ok? Listo. No hay nada más para hablar de eso. ¿Ok? Elección de la tecnología. Es un poco lo que hablábamos. ¿Cuáles son los equipos para depilar ahora? Y tenés alexandrita, tenés diodo, tenés nudimio yac y tenés IPL. ¿Sí? Fíjate que el único que me permite 15 días sin sol es el nudimio yac. Todos los demás me dicen que la paciente tiene que estar un mes sin sol. ¿Sí? Y si vos querés depilarla y querés bajarle la afluencia y querés depilarla igual, vaya vos. ¿Sí? Yo no trabajo de esa manera. Método. Dependiendo del equipo que tengas, tenés un método barrido y tenés un método pulso a pulso. El método barrido es trabajo en un área determinada, ¿sí? Y lo que hago es una acumulación progresiva de calor. Soy mucho menos efectiva que si yo voy a un pulso a pulso. Pa, 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 pa. ¿Qué? Pa, 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 pa. ¿Qué es lo que me gusta a mí en el método barrido? ¿Sí? Lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo una zona amplia con mucha densidad de pelo. Suponete la espalda o el pecho de un hombre. Entonces, ¿qué hago? Le bajo densidad. Como el hombre tolera menos, lo que hago es bajarle densidad con el método barrido. ¿Sí? Primera, segunda sesión. Y en la tercera sesión ya le doy pulso a pulso. Ya soy como mucho más agresiva. Me dejo de mariconeo y empiezo pulso a pulso. Vos querés sacarle el pelo. O cuando, suponete que te viene tu paciente, estuvo un mes sin sol, pero vos lo ves como que está con un poco de color y estás ahí. Bueno, sé más conservadora. Utiliza el método barrido. Vas a tener menos riesgo de quemar que un pulso a pulso. Pero ya, en tu próxima sesión, cuando le toque venir, ya ahí te vas un método pulso a pulso. ¿Sí? Parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que tengo para elegir? Lo hablamos en un principio. Longitud de onda. La longitud de onda te va a dar la especificidad del tratamiento. El tamaño del spot. Sabemos que cuanto más grande es el spot, más a profundidad voy. Y con lo cual la luz no me queda tan arriba y con lo cual soy mucho más conservadora. ¿Sí? Y la duración de pulso. Fíjense, ahí le puse pelo fino, pelo grueso o pelo miniaturizado. ¿Sí? Serían como todos los casos. El pelo fino es tu pata de pollo. ¿Sí? O sea, poco tiempo de calentamiento, poco tiempo de cocción, poca duración de pulso. Pelo grueso, necesito más tiempo de cocción, es el pollo entero, más tiempo de calentamiento, más ancho de pulso. Y el pelo miniaturizado es poca duración de pulso, ¿eh? Sería como un pelo fino. Es todavía más fino que el fino. Es la pelusa ya, ¿sí? Sí o sí, ahí tenés que empezar con un ancho de pulso muy, muy, muy cortito. ¿Ok? Por último, por último voy a elegir la energía, la afluencia. Es lo último de lo último. ¿Ok? Yo las veo que a veces empiezan a arrancar y lo primero que me aprietan es el coso de afluencia. No, negativo intenso, no, no es así. Tenés que analizar todo lo anterior primero antes de elegir la afluencia, ¿sí? Y después tenés la frecuencia. Las frecuencias son nada más y nada menos que los hertz que no hace que tu tratamiento sea más efectivo o menos efectivo si vos elegís más hertz o menos hertz. Los hertz son la cantidad de disparos que hace el equipo en un segundo. Si es un hertz en dos segundos, son dos disparos en un segundo si son dos hertz, ¿sí? O tres hertz o todos los que tengas, ¿sí? Pero eso te da velocidad, nada más. No hace ni que tu tratamiento sea mejor o peor, ¿sí? Lo que uno siempre recomienda y lo que vas a ver en todos los manuales, vas a ver el famoso test de prueba. El test de prueba es cuando viene tu paciente a hacer la entrevista, que vos le hagas un test de prueba, dos o tres disparos en un área pequeña que se va a depilar y vos ahí buscás el endpoint, la respuesta esperada y ahí vos ya sabés con qué energías vas a trabajar, ¿ok? ¿Qué tenés que ver en ese test de prueba? Tenés que escuchar mucho el paciente más allá de la valoración clínica que vos hagas, ¿sí? O sea, tenés que hacer el disparo y decir, bueno, a ver, ¿qué sentís? ¿Viste? Y se quedan así, no, nada. Si te dicen nada, porque seguramente estarás baja de fluencia. ¿Sentís dolor? No. ¿Pinchoso? No. ¿Qué sentís? Y siento como el frío. Si tenés el canela, seguramente es el criógeno. Estás baja de energía. Y acá le haces otro disparo y acá siento un poco de dolor. Ok, del uno al diez, ¿cuánto dolor? Y un cinco, nada, te quedás ahí. Me hice un ocho, listo, abajo, bajo la energía. No me cebo y sigo con la energía alta. Por eso siempre es importante escuchar lo que te diga el paciente. ¿Sí? Y bueno, el endpoint que ya lo vimos, vos tenés que, con este test de prueba, tenés que lograr el olor a pelo quemado, el eritema o el edema perifolicular. Una vez que lograste los tres, lograste algo de eso, buena vida, estás por el buen camino. ¿Sí? Y la tercera etapa, que sería la última, es el post-tratamiento inmediato. Que si vos ves que una piel es muy reactiva o tenés un fototipo alto, se viva y ya automáticamente le pones como ese corticoide tópico. No busques que inflame. Vos lo que querés es que no inflame, porque si inflama, corres el riesgo a la pigmentación. Entonces agarrás y le decís, muy tranquila a la paciente, te voy a poner este corticoide, así optimizamos un poquito el confort del tratamiento. Le podés traer un descongestivo de la heladera, una aloe vera, un té de manzanilla, le podés traer hielo. No dejes que la paciente se vaya inflamada de tu consultorio, porque corres riesgos a que eso pigmente. Entonces siempre tenete todo esto en tu consultorio. Si tenés una heladerita, muchísimo mejor, porque sacás todo de la heladera. Hay muchos que me decían, bueno sí, pero a mí me sobró los geles de ultrasonido que yo tenía para el equipo anterior de la depilación. Sí, te sirve también, ponela en la heladera y la pincelás con todo eso frío. Nada, vos lo que tenés que buscar es que no inflame. ¿Ok? Y decirle a la paciente que se venga con ropa suelta, ¿no? Con los pantalones chin apretados, dos talles menos, a depilarse, porque eso también corres mucho riesgo a la pigmentación. ¿Sí? Y lo último, le vas a decir que se tiene que ir con su protector solar de tu consultorio. Si vos no tenés, le decís, la próxima vez que vengas traete tu protector solar, porque después está el otro. Está que vos le pones el protector solar y dices, no, pero me queda muy grasoso y me queda muy blanco, me queda, ¿sí? Entonces, nada, le decís, traete tu protector solar, porque vos de acá te vas con protector solar. Más que nada, sí, se viene a depilar las piernas y se fue en pollera. Ahora, si se fue en pantalones, no hace falta, pero sí le tenés que aclarar que tiene que estar con protector solar. O sea, su primer enemigo, en el momento que yo empiezo con mi depilación, es el sol. Y otra cosa que es importante es decirle que va a tener que volver quizás dentro, dependiendo la zona, dentro de las 10 semanas o 12 semanas. Pero, ¿cómo tanto tiempo? Te dicen, ¿y yo qué hago en ese tiempo? Rasúrate las veces que quieras. Pero yo no te voy a traer antes porque el láser va a jugar con vos. Va a calentar y no te voy a sacar nada. Le explicas lo que es el ciclo anágeno del pelo. Entonces, vamos a ver cuáles son las razones de las complicaciones. Yo los dividí en tres. Una es netamente profesional, porque yo estoy mal, tengo una mala formación, no me informé. Lo que me mandó Fernanda no lo leí, no tuve tiempo. No estuve en la capacitación. No, no, sí, cuando estaba Fernanda yo estaba teniendo unos whatsapp en el teléfono y la verdad que no le di cero bola. Es que me pone loca. Un ajuste incorrecto, ¿sí? En tu máquina, no clasificaste bien el fototipo, no te diste cuenta y subiste la afluencia. Y poco entendimiento de los puntos clínicos finales. Esto que yo digo, el endpoint, el preguntar, hacer valoración clínica, ¿sí? El dispositivo puede fallar por la calibración o si tiene un sistema de enfriamiento, pero yo ya les conté que Candela hubo dos casos reportados por problemas del equipo en 20 años, o sea que significa que es muy poco. Y el paciente, sí, que te vaya bronceado, que tiene un cumplimiento deficiente o que los factores de riesgo no informados. Por eso es importante el tema de que firme el consentimiento informado siempre. ¿Sí? Conclusión. Las complicaciones pueden ocurrir con dispositivos basados en energía, es cierto, ¿sí? Porque son, entregan calor, ¿sí? Entender la física del láser, conocer tu máquina, para eso tenés una curva de aprendizaje, ¿sí? Y los enfoques de reconocimiento pueden ayudar a minimizar las complicaciones, obviamente que sí. Las lesiones oculares y las cicatrices son las complicaciones más serias. Y en esto sí que te compras un problema, en esto no dormís, la pasás mal, por eso. Lente ciego para paciente. No le entregamos los otros lentes, chicos. Lente ciego para paciente, lente de operador para nosotros. El láser te come los conos y bastones de la retina. No juguemos con eso, ¿ok? Conocé tus límites y elegí a tus pacientes cuidadosamente, obvio. Y si estás en problemas, llama a un amigo, ¿sí? Que seguramente te va a ayudar, ¿sí? Esto es lo que yo lo dividí como en lo que sería el tratamiento láser estético, ¿sí? Pero también hay otro capítulo que es el tratamiento médico, ¿sí? De lo que es la depilación. Entonces, como que hay dos grandes abanicos, ¿sí? Entonces, esto lo voy a hacer como muy rápido porque no todos son médicos, ¿sí? Pero sabés que tenés como la hipertricosis, el quisto epilonidal, depilaciones de injerto y foliculitis de la barba, ¿sí? Son todos indicaciones con láser. Acá yo les puse un paper donde se incluyeron 35 estudios publicados, donde 28 fueron retrospectivos y 7 prospectivos, ¿sí? Donde se estudió en cada estudio varió entre 1 a 86 pacientes donde recibieron de 1 a 11 tratamientos con láser y entre el 0 al 28% Oxiló entre los 6 a 5 años de que esto esté de recurrencia, ¿eh? O sea que tenés como una mejoría de 1 tercio. Sabemos que el quiste epilonidal, el tratamiento es quirúrgico, pero la mayoría de los médicos después de tratarlos, de hacer la extracción, lo que recomiendan siempre es una depilación láser. Que va muy bien, va muy bien. Así que sepamos que lo podemos hacer, ¿sí? Y después, bueno, tenemos la hipertricosis, ¿sí? Que es el crecimiento en cantidad, tanto en grosor como en cantidad, en las diferentes zonas del cuerpo. Por suerte no tenemos casos de esto en consultorio, quizás esto se da más en lo que son los hospitales, ¿sí? Pero sepamos que la podemos dividir en adquiridas y generalizadas, ¿sí? Y que son congénitas localizadas o congénitas generalizadas. Y dentro de las generalizadas tenemos lo que llamamos la hipertricosis, la anuginosina congénita. Que anda muy bien, anda muy bien en lo que es la depilación. Por supuesto que son pacientes que se tienen que depilar durante toda su vida. Pero lo más importante de esto es que vos le mejorás la calidad de vida a tu paciente, ¿sí? Tenés distintos tratamientos como el maquillaje, la decoloración o la destrucción del pelo, ya sea por métodos físicos o mecánicos. ¿Sí? Acá hay un casito, fíjense cómo mejoró. Pero bueno, como conclusión, no solo es una herramienta de uso estético, sino también una alternativa médica en muchos padecimientos dermatológicos. Y lo que hace básicamente es mejorar la calidad de vida, ¿no? De nuestros pacientes. Yo he visto pacientes donde tienen, por ejemplo, insultismo de la barba y las veo que van con los pañuelos para que le tape la sombra. Y si es una luz pulsada que vos necesitás ese milímetro de pelo afuera, imaginate la barba en una mujer. O sea, horrible. O sea, realmente es terrible. Es terrible. Sabemos que con esto nosotros la podemos mejorar. Sabemos que tiene una patología de base. Con lo cual no es que la depilación te va a sacar el pelo. Pero sí lo que va a hacer la depilación es mejorarte calidad de vida. Te va a afinar ese pelo. Entonces no se ve como tanta barba. Y vas a ver que no se ve toda esa zona oscura. ¿Cuáles son los medicamentos fotosensibilizantes? Me están preguntando. La verdad, mirá, si vos vas, tenés una lista enorme y vos decís, no puedo depilar a nadie. ¿Qué es a los que yo les doy como más, tengo como más cuidados? ¿Sí? Una es la vitamina A, la vitamina E. El chingo biloa es muy fotosensibilizante, por más que no lo puedan, no lo crean. Ingesta de beta-carotenos también. Y me preguntan la isotretinoína. La isotretinoína, si vos vas a los manuales, la mayoría te dice que es después de los seis meses de la última ingesta. Conozco médicos que lo hacen y no tuvieron problemas. ¿Cuál es el tema de la isotretinoína? Que la piel está como muy sensibilizada. Entonces hay que ver si el paciente, cómo lo tolera o no. ¿Sí? Así que está, es como muy controversial ese tema. Lo que pasa que yo tengo que decir lo que dice desde la empresa, y desde la empresa son seis meses después de la ingesta de racután. ¿Qué opinan de los láseros con tres fluencias y cuáles son los equipos que usan fibra óptica? ¿Los láseres con tres fluencias? No creo, la verdad que no creo en esos láseres porque hay, yo sé que hay unos láseres que te dicen que son Eudimium Shack y que tienen diodo y que tienen aparte Alexandrita. Bueno, sabés que no tenés el medio, el medio del láser no está dentro del equipo. O sea, agarraron una longitud de onda, ¿sí? Donde la cortaron con algún espejo y crearon ese medio láser. Pero no es un medio láser original, no es el medio láser sólido, ni el gaseoso, ni el líquido. O sea, tendría que ser un re contra re super mega equipo, tendría que ser super re contra re potente, no existe. Hola, tenemos Venus Velocity, ¿es conveniente trabajar con todas las zonas con pulsado? Nos capacitaron con deslizado. Yo hablo y es opinión personal mía, ¿sí? El método de deslizado es un método donde vos haces acumulación progresiva de calor. Entonces no es tan específico como si vos lo hicieras pulso a pulso. Por eso yo te digo que a mí me gusta quizás utilizar las primeras sesiones como para bajar densidad y después recién ahí yo me voy a un pulso a pulso, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje en fase anágena del hombre? Es lo mismo para todos, es biología capilar y es lo mismo para todos, ¿sí? Como el cuadrito que mostré recién. En caso de irsutismo por la zona del rostro, ¿debemos citar el paciente igualmente entre las 4 o 6 semanas? Sí, 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 sí. Si tal y igual, lo que sí tenés que prometer, decirle al paciente que ella ya tiene una patología de base, entonces no es que vos le vas a curar el irsutismo, ¿sí? Ella ya tiene un aumento de andrógenos. Lo que sí vos vas a hacer es que se note menos porque el pelo se va a afinar menos y sí le vas a sacar ese color oscuro como si fuese una barba, o sea, le mejoras calidad de vida. Pero sí, si tal entre las 4 o 6 semanas, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo ocular para el operador usando los lentes de protección? ¿El riesgo ocular mientras tus lentes tengan o te cubran la longitud de onda del láser con el que estás trabajando? Ninguno, ninguno. Ustedes lo que siempre tienen que ver, tienen que tener su láser, sus lentes, y fijarse, o arriba de todo, o en los costaditos de los lentes, qué longitud de onda cubre. Siempre es un rango, ¿sí? Entonces, vos tenés que fijarte que te cubra la longitud de onda con el equipo que vos estás trabajando. Si tenés para un 7,55 y estás trabajando un Udimeo Jack, no te lo va a cubrir, ¿sí? Tenés que utilizar un láser que sea para Udimeo Jack, ¿sí? Excelente capacitación, muchísimas gracias. ¿Cuándo está la página para uno de mis médicos? Yo después les voy a ir informando, depende de lo que me digan las chicas de marketing. Pato, Pacochi, de Córdoba, gracias Patito, excelente capacitación. Perdón, que pregunte algo que se super habló. No, no, no tenés que pedir perdón. No, estoy para eso. Pero, ¿podrías repetir la reglita de ancho de pulso y de fluencia? Sí. Acordate el ancho de pulso, el pollo, ¿sí? Pollo entero, es pelo grueso. Pata de pollo, es pelo fino. Meto las dos fuentes al horno. ¿Qué se va a calentar primero? La pata de pollo, o sea, el pelo fino. O sea, poca duración de pulso. El pollo entero, que tarda más tiempo en calentarse, es más duración de pulso. Fluencia, cuanto más color tenga, menos fluencia le voy a entregar. Cuanto menos color tenga, al láser le cuesta más leerlo, entonces necesito de más fluencia. ¿Sí? Decime si no se entendió, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Para personas pelirrojas, ¿se puede profesor algún método? Y es el, por la síntesis de melanina que tiene, es la paciente más complicada de tratar. Lo que yo sé que hay muchos centros que lo que hacen, combinan un láser con una luz pulsada. Entonces lo que hacen es una depilación de láser, una depilación de luz pulsada. Una de láser y una de luz pulsada. Pero no le podés decir como que va a tener grande éxito. Lo que podés hacer es como en una zona de prueba, unos test de prueba, las citas dentro de dos meses y ves que si la densidad bajó, quizás el folículo sea un poquito más oscuro que el pelo en sí. Que el tallo del pelo, no me salía. El soprano, ¿qué longitud de onda sería dentro de los láseres? ¿Cuál sería la clasificación? Y el soprano lo único que, yo no trabajé con soprano, nunca lo conozco. Lo que te puedo decir es que es un láser diodo, está trabajando con una longitud de onda entre 800 y 810. Y dentro de la clasificación, acordate que es el láser creado por el hombre, porque es un diodo. No es ni un medio mineral, ni es un medio gaseoso, ni es un medio líquido. Acordate de la caja de zapatos, ahí no existe. Súper entendido, qué bueno. ¿Se puede depilar el borde inferior de las cejas? Se puede, pero ¿cuál es el tema? Es que tenés que tener una punta, o sea, un spot. Primero pequeño, bien pequeño. Y es muy difícil a veces darle, digamos, la forma de la ceja. Entonces yo, la verdad que no lo hago, pero por eso, porque me da miedo de zarparme un poquito más y yo ya sé que ese pelo no va a salir. Entonces, viste que la ceja es como el marco de la cara. Entonces tenés que tener cuidado en eso. Si sabemos que una paciente es muy reactiva, ¿le damos corticoide cuánto tiempo antes? ¿Le podés dar un corticoide o le podés dar un antihistamínico? Por lo menos dos días antes y tres días posteriores a, ¿cómo se llama? Al tratamiento, ¿sí? El rasurado, ahí está contestando Belu. ¿Repetirías el intervalo entre sesiones según zona corporal? Sí, claro. Facial, de cuatro a seis semanas. Tronco, de seis a ocho. Extremidades, de diez a doce. ¿Sí? Esfera impecable, qué divina. Ah, que pasan tan rápido que no alcanzo a leer. Afecta el crecimiento del pelo, pero no leí lo anterior. A ver si me la volvés a repetir. El iPhone de Anita, dice. Pero no sé, acá me están pidiendo, Victoria Montenegro, un modelo de consentimiento. Sí, claro, escribime y te lo mando. Te mando por mail un consentimiento. ¿Pueden hidratarse con vitamina A durante el láser? Sí, claro, pero tenés que decirle que lo suspendo unos días antes. Durante, antes que lo suspenda, después que se depiló, puede ser que después se la vuelva a poner. No hay problema. Hay operadoras embarazadas que trabajan. ¿Eso es aconsejable? No hay ningún problema. Como operadora no tenés problema. Sí está contraindicado cuando la paciente está embarazada. Pacientes embarazadas no tocamos. Vos como operadora no tenés ningún problema. Zona de cabado, ¿cada cuánto será? Mariel, Mari. Zona de cabado, ¿cada cuánto? ¿Me estás preguntando? Entre seis a ocho semanas, si es esa la pregunta. ¿Algún protocolo para depilación para la barba? Sí. A ver, el paciente tiene que venir bien rasurado, mucho frío, mucho frío. A ver, por lo general el pelo de la barba es un pelo grueso, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, es un pelo grueso, le doy más tiempo de calentamiento, le doy más ancho de pulso. El tema es que cuando vos subís el ancho de pulso tenés más tiempo de calentamiento también. O sea, que calentás durante más tiempo. Entonces quizás al paciente le molesta esto. Entonces no le des tanto tiempo de calentamiento. Si lo soporta, buenísimo, porque sería lo correcto. Si no lo soporta, bajale un poquito el tiempo de calentamiento y ponele mucho hielo, mucho gel pack frío durante todo el tratamiento. Así lo soportan mejor. Obviamente que cuando las canas están, cuando tenés canas, ese pelo ya no sale, no tiene color, no tiene melanina. Paciente con trans de retina. Supongo que sé con problemas en la retina. A ver el iPhone de Vero si me preguntás otra vez. Hablaste de las personas que toman aspirina o ibuprofeno. No suelo hacer esa pregunta. Y si tomaron ese día, ¿le digo que vuelva al otro día? Ah, ya entendí. Sí, lo que tiene la aspirina y el ibuprofeno es que son anticoagulantes. Entonces cuando vos disparás, vos lo que buscas justamente es la coagulación del vaso. Si está tomando ibuprofeno no va a coagular nunca. Entonces no va a provocar la lisis. Entonces le decís que por lo menos dos o tres días antes no la tomen. Después del tratamiento sí la pueden tomar. No ese mismo día, pero si querés al otro día la puede tomar. ¿Qué más? ¿Qué más? Durante la lactancia. ¿Podemos depilar desde cuándo? No habría problema. No tenés ningún tipo de contraindicación. O en realidad sería una contraindicación, te diría, relativa, pero no absoluta. La verdad es que yo nunca vi ningún caso reportado de que haya habido algo por el tema de la lactancia. Ah, trasplante de retina. Trasplante de retina, protegele mucho los ojos. No hay problema. Mientras vos les protejas los ojos no vas a tener problema. Lo que sí van a ver, no sé si alguna vez se han puesto ustedes como pacientes y se han puesto los lentes ciegos, es que vos cerrás los ojos, te ponés los lentes y así ves como el destello de luz igual. Entonces yo lo que hago es ponerle los disquitos, ¿vieron los disquitos de maquillantes? Le pongo los discos y arriba les pongo los lentes ciegos, para que no se asusten con ese destello de luz. Pero no pasa nada, se lo podés hacer, no hay ningún problema. Siempre que le cuides la vista no hay ningún problema. Si usamos spot chico para la barba, aumentamos el ancho de pulso, entonces si duele, si vas a utilizar un spot chico para la barba, lo más probable es que no lo soporte. ¿Por qué? Porque si vos utilizas el spot chico, las afluencias que te va a tirar el equipo son mayores. Entonces ya la barba ya es dolorosa, yo utilizaría el spot grande, y aparte te aseguras que la luz vaya bien hacia abajo, no corres riesgo de quemar. ¿A qué edad se empieza a depilar y cuánto tiempo de su primer menarca? Mira, cada vez, la verdad es que vienen cada vez más temprano a depilarse las chicas, porque las mamás no quieren esto de que se rasuren porque se cortan, no quieren el tema de la cera porque les estira la piel y que las deja manchadas. Lo importante es que vos le digas que podés depilarla, sí, pero está en un estadio donde sus hermanas están muy revolucionadas, entonces vos lo que vas a ir haciendo es sacarle densidad, pero tiene mucho pelo activo, pero también tiene mucho pelo dormido. Entonces, por lo general, esos pacientes en algún momento de su vida tienen que volver a repetir un protocolo de depilación. Yo lo que haría es, tipo a partir de los 12 años, 13 años, me parece que está bien, obviamente que he acompañado de los padres y con el consentimiento informado de los padres. Me preguntaron algo de la pinzita, pero se me fue. Repetir, por favor, el de la barba y el spot se entrecortó. Ah, que si vas a hacer una barba, no utilices un spot muy chico porque las energías que te va a tirar el equipo van a ser mayores y suele doler el de la barba, o sea, la depilación de barba molesta. Entonces, yo lo haría, por lo menos para sacar mayor densidad, lo haría con un spot grande y... porque me asegura, aparte, que la luz vaya bien hacia abajo y las energías no tan altas, no te va a dejar. Gracias, Sofí, mil gracias. Pobre mi mamá de pelos blancos, ahí se me fue, no llegué a leerlo. Muy claro todo. Fer, pacientes con lupus que en el momento de la apilación no están con manifestaciones cutáneas, solo en tratamiento y mantenimiento. ¿Puedo depilarlo? Pacientes con lupus es una contraindicación, lamentablemente. Yo con la barba utilizo spot grande y energía baja. Según pasa la sesión voy a subir energía, ¿está bien? Sí, está bien. Mientras que con esa energía baja vos encuentres el endpoint, está bien. Porque a veces si te vas con energía muy, muy baja, no encontrás el endpoint, entonces como que no estás haciendo nada. Acordate que necesitas encontrar el endpoint del que hablamos. El 18, sí, Jorgelina, con el 18 está bien y mucho frío, ¿sí? Canas, acuérdense que las luces buscan color, las canas no tienen pigmento, con lo cual no le vas a hacer nada, ¿sí? Acá va de nuevo. Pobre mi mamá, unos pelos blancos del mentón en la mitad se sacó con pincita, en la otra mitad se rasuró. La parte que se sacó con pincita no volvió a crecer. De esto ya hace más de seis meses. Y es un tema, es un tema. Algunos lo que hacen es, no hay, lo voy a contar, pero no hay paper todavía que constanten esto. Esto es lo que les voy a decir. Pero, si el Ludimium Jack cauteriza o coagula los vasos que nutren al vulvo y no va tanto en busca del color, porque es lo que menos le gusta, podría ser, podría ser, ¿sí? Que las canas las puede como ir debilitando, ¿eh? Tómenlo y déjelo por ahí, en una nube, ¿sí? No tengo nada fehaciente como para contarlo, pero podría ser. Y, dada la lógica, y sí, pero bueno, no hay nada demostrado todavía en eso, ¿eh? No se han hecho paper de eso. ¿Dónde puedo ver el estadio anágeno del pelo según las zonas? Si querés, después mandame un mail y yo te mando el cuadrito. Era el cuadrito que estaba hoy acá en, que lo expuse. Fer, muchas gracias, muy buena capacitación, se entendió todo. Mi mail es fernanda.blanco.com.ar Así que, si quieren, después me escriben y yo les paso toda la info que necesiten, ¿sí? De vuelta, fernanda.blanco.com.ar Bueno, ¿qué más tengo para decirles? Vayan chequeando nuestro Instagram, vayan chequeando nuestra página, ¿sí? Que ahí está todo lo que es el calendario de todas las capacitaciones que se van a ir dando, ¿sí? Este, que están buenísimas, hablan mis compañeros también, van a ver médicos invitados también, van a ver algunas sorpresitas por ahí, así que estén atentos a eso, ¿eh? No puedo hacer funcionar el audio para escuchar, Yamila. Fijate en el audio de tu compu, a ver qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, acá ya son todos agradecimientos, así que me alegro un montón que hayan estado, espero no haberlos aburrido a ninguno. Y yo siempre digo lo mismo, gracias Romy, yo siempre digo lo mismo que lo que te distingue del resto es el conocimiento. Así que, nada, estudiemos, yo estudio todos los días, siempre esto, vieron que la estética va como muy rápido y siempre hay cosas para aprender. Así que, nada, estudien, investiguen, sean curiosos, eso te va a distinguir del resto, que vos sepas, ¿eh? Que sepas cómo manejarte, ¿ok? Y bueno, acuérdense en este tiempo que estamos viviendo, ¿eh? Yo me cuido, yo te cuido, nos cuidamos todos, así que nos vemos la próxima, estén atentos, van a haber muchas charlas más, va a haber charlas de cicatrices, charlas de vascular, va a haber casos clínicos, van a haber charlas de corporal, así que va a haber de todo, de todo. Y lo que, si quieren, también vayan anotando los temas de los cuales quisieran que hablemos, que eso también está bueno, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme a todos y nos estamos viendo. Chau, 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 chau. 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 Chau.